Cuando el texto dice que Dios hizo uno, entonces ese uno, es que en ese uno, que era un solo cuerpo, estaba Adán y Eva en uno. Entonces dice, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre, se refiere a que el hombre no puede hacer esa separación. En cierto sentido, el ser humano como tal está unido el uno con el otro. O sea, nosotros todos hacemos parte de una integralidad de seres humanos. Bueno, cuando Dios dice, el hombre es como uno solo, por ejemplo, cuando se habla de Babilonia, en Babel que iban a hacer eso, dice que ellos se estaban uniendo como uno solo y Dios los mira como un solo hombre, haciendo una sola cosa. Dios ve la unidad desde ese punto de vista, es igual que la iglesia, la iglesia no hay miles de iglesias, una sola iglesia. Así hayan miles de denominaciones, ese es como el punto en que la unidad se da. Entonces, la unidad está, pero la unidad parte de lo relacional, o sea, de lo que es la intimidad, con lo práctico, de conocerse, de tener algo en común, tener comunión. Entonces, ese no lo separe el hombre, ese en un sentido no se debe permitir que nuestra carne y nuestro pecado sea el que nos haga dividir. Porque en un sentido Dios espera que nosotros vivamos como un solo cuerpo, igual en la iglesia. Pero ¿qué es lo que divide a la iglesia? ¡La carne! ¡El pecado! Es exactamente el mismo punto. Y cuando se pierde esa relación entre el pueblo de Dios, pues se divide la iglesia, como está. Significa que hay cosas que no se van a poder dividir jamás, siempre van a ser una sola. El ser humano es uno solo para Dios, no son dos. Dios lo hizo varón y hembra, pero son uno solo. Exacto, con un... Pues cuando estemos... Perfecto, listo. Tito, ¿qué le recuerda de hace ocho días o que le ha impactado? Bueno, así. Cuando se habla de arrepentimiento es el mismo principio. ¿Verdad que si yo tengo aquí una pareja, ellos se están mirando mutuamente, pero cuando empiezan otras prioridades, ella empieza... Ay, pero es que los niños, aquí empiezan a salir los chinitos. Y él dice, no, toca desconstruir una casa y entonces su visión empieza a cambiar. ¿Y qué pasó aquí? Empezaron a dejar de mirarse. Entonces, mire que el concepto de arrepentimiento es dar media vuelta. En este caso, ¿quién necesita arrepentirse? ¿Qué pasa si este solo es el que voltea? Ella le está dando la espalda. Y sabe que ese es el término enemigo. El término enemistad significa dar la espalda. O sea, en este caso ellos ya, cuando no están mirando para el mismo lado, para el mismo punto, están formando una enemistad. Mire cómo sucede. Si el uno mira al otro y el otro no lo mira, ya no es solamente una enemistad. Se vuelve una rivalidad. Ya hay un problema ahí ya más de fondo. Entonces, mire lo que usted dice, la importancia de qué. De que nada, o sea, nada divida esto. Ni niños, ni casas, ni las familias, ni el dinero, ni el ministerio. El mismo ministerio puede dividir. Por ejemplo, esta semana hablaba con un pastor. Y él pues tuvo sus problemas con su esposa, ¿cierto? Y mucha gente le dijo, no, pues si su esposa no lo apoya, sepárese. Porque, o sea, pues de todas maneras la rivalidad era bastante fuerte. Entonces le dijeron, pues sepárese, porque si ya ella no va a estar con ustedes. Él nos decía, pero es que para mí más importante que la iglesia es mi esposa. ¿Por qué? Porque la iglesia, la gente entra y sale. La gente coge un día, voltea el rabo y se va. Y quedo yo ni sin esposa, ni sin ministerio, ni sin nada. Y yo no voy a llegar al cielo a decirle, Dios, mire el ministerio a costillas de mi familia. ¿Cuál es el punto? Que hay intereses divididos, individuales, personales. Ella tiene una visión de familia y él tiene una visión de familia. Para él la visión de familia, ¿qué puede significar? Tener una esposa que le obedezca. Para ella, la visión de familia es tener un esposo que le obedezca. Y entonces retaque. Ahí cuando le van a dar cuenta, como ninguno hace caso, los dos tienen rivalidad. Tienen un problema y puede suceder. Ella espera un hombre comprensivo y él espera otra cosa. Entonces van a tener ahí siempre como... Rivalidad. La rivalidad. Entonces por eso la Biblia, cuando dicen a Móstoles 3, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que la base de una buena relación siempre va a ser esa parte de acuerdo. Y de hecho la Biblia dice algo, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Por qué adversario? Porque cada uno está mirando para un lado. Ya no son uno. Son un par de adversarios. Ya está el uno y yo no... Y es tan simple como eso. Entonces mire qué tan fácil se puede caer en la división del hogar. En la división de la familia. Hay un error común y es que la mayoría de personas buscan a alguien que piense igual que ellos. Y nunca lo han encontrado. Entonces va a tener un lío. ¿Cómo funciona? Y aquí aparece... Ustedes han escuchado la palabra perfeccionar. Perfeccionamiento. Esto es perfeccionamiento. Es que el concepto de perfeccionar significa encajar con un propósito. Ahora, para que algo encaje no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño. Aquí ustedes están viendo dos piñones que se van a unir, pero no son del mismo tamaño. Entonces digamos que esta es la señora, ¿cierto? La mujer. Y aquí está el hombre. No son iguales. Pero hay algo que sí pueden hacer. Encajar. No necesito que mi esposa sea igual a mí. Ni ella necesita que yo sea igual a ella. Porque entonces tendríamos un problema. Porque no funcionaría. Porque ¿cuál es el objetivo de este piñón pequeño? Mire que uno va a girar a una velocidad diferente al otro. O sea, hablando ya del concepto de física, matemática. Pero va a multiplicar la fuerza. Eso quiere decir que uno va a estar haciendo más fuerza que el otro. Y eso es algo matemático, físico, normal. Pero eso significa que en la pareja funciona de la misma manera. Los dos no son igual de fuertes. Los dos no son igual de grandes. Los dos no son igual de veloces. Pero sí se pueden complementar y ser uno. Este es el concepto de perfeccionamiento en la escritura. La Biblia dice que nosotros debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está Cristo? Grande. Nosotros, pero podemos encajar. Porque Dios nos hace encajar. ¿Sí? Entonces de la misma manera en la relación de pareja. Entonces no necesitamos ser iguales. Porque ahí es donde vamos a tener líos. Pero lo que mi esposa resume. Y obviamente volvemos a la misma palabra. Acuerdos. Porque ¿qué pasa si esta pierde un piñón? Ya tenemos un lío. Y aquí de pronto el otro también tiene su piñón. Ahí ya van a tener un problema mayúsculo. ¿Cierto? Entonces creo que lo que vimos hace ocho días. Esto es un micro resumen ahí, digamos, un añadido. Eso me impactó mucho. Mire que Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Pero ¿puedo obligarlos a arrepentirse? De la misma manera una pareja. Uno quiere salvar el matrimonio y el otro si no quiere. ¿Qué puede hacer? ¿Cierto? Entonces la Biblia dice algo interesante. Y uso el ejemplo de Santiago. Dice que se constituye amigo del mundo. Entonces volvemos a mirarlo en las caritas que hicimos. Aquí está Dios. Y aquí está el hombre mirando a Dios. Pero en un momento el hombre dice. Ay, pero yo quiero el mundo. Pero ahí usa una palabra. Se constituye. Constituir es que. Como si usted prepara una gelatina. Y de un momento a otro esa gelatina empieza a tomar consistencia. Llega un momento en que ya se va a endurecer. De que definitivamente ya se metió tanto en el mundo. Que ya quedó fue enemigo de Dios. Inicialmente pudiera haber una enemistad. Pero todavía no es enemigo. Digamos 100%. Aunque la raíz, digamos, del término enemigo es dar la espalda. Pero ya ese enemigo está andando definitivamente en contra de Dios. Lo mismo. Aquí está la pareja mirándose de un momento a otro. El uno empieza a mirar literalmente en contra del otro. Se vuelve en contra del otro. Y ahí es donde tenemos los líos. Bueno. Vamos entonces a entrar a la cuarta parte del tema. Acerca de lo que dice la Biblia del matrimonio y el divorcio. Vamos a mirar algunos asuntos miseláneos. Porque pues ya vimos las bases del matrimonio. Lo que es el divorcio. Y vimos las causales u otras causales de divorcio. Ya corrimos bastante temas al respecto. El primer asunto miseláneo es el papel de la comunidad. Y empiezo a pensar en cuál es el papel de la iglesia con el asunto del divorcio. Porque el papel que casi siempre hemos encontrado es señalamiento. La gente juzga. La gente cae encima. Mucha gente ni entiende el tema. Y se meten en asuntos que no les interesa meterse. Etcétera. Y realmente cuál es nuestro papel. La Biblia yo creo que de base. La Biblia dice que si alguien cae. Nosotros que somos espirituales. Los restauremos. Pero la mayoría no restauran a nadie. No restauran ni al que peca. Y menos restauran al que se divorcia. Y en vez de ayudar. De restaurar el problema. Que muchas veces lo que se hace es juzgar. Condenar. Criticar. Murmurar. Y tener una cantidad de acciones que Dios prohíbe. Primero. No sea un cupido desprevenido. Si saben quién es cupido. No. Allá el angelito con sus alitas y la flechita allá. Y yo me he dado cuenta que muchas de las malas relaciones. Que hay en las congregaciones. Surgen. De que la gente. Viera una parejita. Y como que los ven que empatan. Y entonces empiezan a darle un baluno. Mire esa es. Mire que le hizo ojitos. Mire que ese es. Mire que le hizo ojitos. Y entonces llévele flores. Y se ponen a motivar. A otros. A que. Se casen. Si. Entonces casense rápido. Eso no sé qué. Y se ponen a afanarlos. Y después. Si de pronto ellos tomaron una mala decisión. Más por presión de los amigos. De la familia. Del pastor. Etcétera. Pueden terminar mal. Y después uno se va a cargar. Con esas culpas. Entonces. Una de las primeras cosas que debiéramos evitar como iglesia. Es tratar de ayudar. A otros. A relacionarse. Por afán. De hecho porque la Biblia dice. No despertéis. Hagáis velar el amor hasta que él quiera. Quiere decir. Deje que ellos sean los que se enamoren. Usted no se ponga a ayudarles a enamorarse. No se ponga a hacerles el cajón. Porque ustedes se ponen a ayudar a armar parejitas. Irresponsablemente. Porque los dos de pronto se ilusionan. Y qué tal que no. Que no empaten. Y que tengan una mala relación. Entonces creo que como iglesia. Pecamos mucho en eso. Hablo también del caso que vimos hace ocho días. Cierto. De como muchos pastores dicen. No es que el señor me mostró que ustedes dos son. Y tome y cásense. Hombre. Eso no aparece en la Biblia. Eso es una irresponsabilidad. Como así que el pastor nos dice. Quien se casa y quien no se casa con quien. Esa es decisión. Per. Personal. Primera de Corintios. Siete. Nueve. Veamos desde el ocho. Digo pues a los solteros y a las viudas. Que bueno les fuera quedarse como yo. O sea. Pablo que está aconsejando. Mientras usted pueda mantenerse soltero. Está bien. No se afane por. Por casarse. Segundo. Instrúyase del tema. Oiga. Hay gente que viene hacia portes. Dice. Ven alguna situación de divorcio en la iglesia. Y vienen y hablan y dicen. Situación de divorcio. Y la persona llega. No. Es que a mi Dios me mostró que ustedes no deben divorciar. La persona le dijo. Perdóneme. Pero yo no le estoy pidiendo permiso a usted. Yo soy dueño de mi vida. Y la otra persona es dueña de su vida. Y estamos decidiendo. Punto. No le estamos pidiendo permiso. Pero es que la Biblia dice. Y entonces. El gran lío de la mayoría de los evangélicos. Citamos la Biblia. Y la estamos citando. Mal. Mira vamos a ver. Que la gente confunde. Divorcio. Con separación. Y son dos cosas diferentes. Que ya lo hemos estudiado. Confunden divorcio con repudio. Y son dos cosas diferentes. Y eso también. Ya lo estudiamos. Entonces la gente cita la Biblia. Sin leerla siquiera bien. Entonces se dieron cuenta que alguien me preguntó. Y es que la Biblia dice que si se divorcia crece sin casar. Le dije. Si. Está bien. Lea el texto. Y cuando leyó dice. Si se separa. No dice. Si se divorcia. Y separación es otra cosa. Como ya lo explicamos. Pero la mayoría irresponsablemente. Sin saber del tema. Sin conocer del tema. Se meten en asuntos. Y a veces. Lo que hacen es complicar más. La situación. En un sentido. La gente que está viviendo un proceso como ese. Está viviendo un proceso doloroso. Y a veces. A ese proceso doloroso. Se le agregan. Los criticones. Los que vienen. Los que dicen. Los que hablan. Los que confunden más a la gente. Los que en vez de ayudarle a aclarar sus ideas. El hombre le pega a ella. Maltrata a los hijos. Abusan. No le trae para el mercado. Y entonces viene. Y el creyente. Que quiere ayudar. Dice. Eso tienes que orar y ayunar. Y entonces. La señora está cada vez más flaca. El otro le da más duro. Porque tienen con menos fuerza. Para defenderte mija. Y están en un lío. Peor. Y orando y ayunando. No se va a solucionar. Porque es que orando y ayunando. No se soluciona nada. La Biblia. Nos habla de tomar decisiones. De decir. Bueno. Voy a hacer esto. Entonces. Porque las cosas no se solucionan solamente. De esa manera. Mucha gente. Han durado ahí. Aguantándose malas relaciones. Malos matrimonios. Permitiendo abusos. Permitiendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen. Acciones. Concretas. Coherentes. Con la vida diaria. Con lo normal. Con lo que hay que hacer. Hombre. El tipo no me trae para el mercado. Mijo. Aquí no hay comida por usted. Punto. Que no trae. Pues tampoco come. Porque el que no trabaja. No come. Y eso también está en la Biblia. Pero los evangélicos citamos la Biblia. Como locos. Y a pedacitos. Y mal citada. Y mal leída. Y si tratamos de que la gente. Viva lo que no tiene que vivir. Porque no entendemos. Porque no sabemos. Porque no conocemos el tema. Entonces. El creyente que es irresponsable en un sentido. Si no sabe el tema. Es mejor no hablar. Mire lo que dice Proverbios 15. 22 al 23. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más. En la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Pero ese concepto de la palabra a su tiempo. No es solamente en el tiempo. Se está refiriendo a una palabra bien dada. Una palabra bien enseñada. Una palabra que en vez de cargar al otro más. Le ayude. Lo fortalezca. Le dé una salida. Una solución. Si usted no sabe el asunto. Proverbios 17.28. Aún el necio cuando calla. Le es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y usted no sabe de ese asunto. Sencillo. No hable de ese asunto. Si sabe y puede aconsejar y puede ayudar. Hágalo. Y hágalo con sabiduría. Esa instruyase del asunto. Son muchos aspectos en los que hay que instruirnos. Antes de venir a hablar. Porque hay cosas que de fondo la gente no conoce. Por eso el tema que les di yo de Mateo. De juicios correctos por hombres imperfectos. Porque como vamos a hacer un juicio correcto. Si muchas veces ni siquiera investigamos. En los otros porque se están separando. Pero si les decimos que la Biblia dice que no. No, la Biblia no dice que no. La Biblia dice que si. Pero el problema es. Ni siquiera sabemos las razones. Y eso es algo que tenemos que aprender a preparar. Y eso es algo que tenemos para esto. Siguiente. Estimule la reconciliación. Cuando no sean casos severos. O sea, cuando usted vea que la pareja está peleando por bobadas. Estimule que se reconcilien. Cuando ya son cosas graves. Que el tipo abusa de los hijos sexualmente. O que el tipo le trae tres y cuatro mujeres a la semana de la señora. Cuando ya son veinte años allá. Que la señora la va ahí lavando y planchando. Es que consigue para comer. Y el tipo no traje unos problemas. Hombre. Manténgase a la raya. Pero si son problemas cotidianos. Que se puedan resolver. Pero de lo que a nosotros respecta. Siempre tratamos de mirar como se va a solucionar. Sí. Y hay algo importante como base. Y es. Uno como pastor. Como creyente. Jamás. Debe decirle al otro divorciarse. Jamás. Una cosa es que yo estoy de acuerdo. En que muchas veces parejas debieran divorciarse. Pero que se los diga. No. ¿Por qué? Porque la decisión la deben tomar quienes. Porque después la gente va a decir. No es que el pastor me dijo que me divorciara. Perdóneme. Pero usted puede hacer con su vida lo que quiera. Yo no tengo por qué decirle a usted qué hacer. O qué no hacer. Y el caso contrario. No. No se divorcia. Aguante mija. Hasta que el tipo la mata. O hasta que. Ya se ven cosas. Porque hemos visto casos. Que el tipo va y le pasa a mujeres. Y llega el día que hasta que no tenga un sida mija. No se da cuenta que tiene que divorciarse. Y que hace rato debía haberlo. Hecho. Entonces en el sentido. Digamos de consejería. De cualquier caso. Nosotros debemos ser neutros en ese sentido. Pero debemos siempre. Promover. Dentro de lo que podamos. La unidad. ¿Por qué? Porque esperamos que las personas cambian. Tanto el malo como el bueno de la relación. Pueden cambiar. O juntos. Mateo 5.9 dice. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos. De Dios. Hay algo que es importante. Cuando son casos severos. No es aconsejable afirmar la permanencia de una relación. Que finalmente será destructiva. Hacerlo puede involucrarlo en cohecho. Recuerde que Dios optará. En todos los casos. Por defender al inocente. Entonces cuídense de participar de actos de injusticia comprobados. Porque a veces. Si nosotros estamos viendo que. Lo que ya está pasando. Ya. No solo es un problema de pareja. Ya está haciéndose un problema. De injusticia legal. Y entonces el tipo abusa sexualmente de la niña. De la hija. Ya usted no debía decirle a la señora. Luche por su matrimonio. Vaya denuncia al desgraciado. Vaya póngalo en una. En una cárcel. Para que aprenda. Cuando uno mira la Biblia. La Biblia se verán cosas. Miren. La Biblia dice que si unos padres tenían un hijo rebelde. Y definitivamente no podían. ¿Qué debían hacer? Sacarlo al pueblo para que lo apedrearan y lo mataran. Y perdónenme. ¿Y por qué? Hay tan malos los papás sacando un chino para que lo maten. Porque hay momentos en que las cosas tienen que. Cortarse de raíz. Porque se pueden formar un problema. Mayor. Peor. Y Dios siempre está defendiendo. ¿Qué? La vida del ser humano. Para evitar que se multiplicara la rebeldía. Lo mismo puede ser ahí en un caso de esos. Para evitar que el tipo siga abusando de niños. De menores de edad. O haciendo. ¿Quién sabe qué tipo de maldades y de cosas? Hagan. Entonces miren lo importante que es uno ser sabio en esta vida. Con las cosas de las sustitutas. Ahora. Ese participar en cohechos. Que si usted ya ve que lo que está pasando es delictivo. Y usted se pone antes a. A apoyar que. Que aguante. Usted va a terminar. Metido. Involucrado en un cohecho. Cohecho es como si usted fuera igual de delincuente al otro. Isaías 5. 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno. O sea. Usted está viendo un matrimonio malo. Y usted le dice. No. Eso está bueno. Y a lo bueno. Malo. Y entonces usted está viendo un buen matrimonio. Y dice. No. Eso está malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce. Lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino. Y hombres fuertes para mezclar de vida. Los que justifican al impío mediante cohecho. Y al justo le quitan su derecho. Y entonces aquí sí ya estamos viendo. ¿Qué? Casos de injusticia. Usted está viendo una mujer que. Se está viviendo maltratada. Que está viviendo una cantidad de situaciones. Y si usted pone antes. Aguante más. Eso es injusto. Y entonces usted está participando de una injusticia. Cuando promueve ese tipo de relaciones. Siempre debe existir. En medio de esto. Una esperanza. O sea. Si va a ayudar a alguien. Debe tener un punto. Una luz de esperanza en una relación. Mateo 12.20 dice. La caña cascada no quebrará. Y el pavilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio. Quiere decir que. Usted tiene aquí una velita. ¿Cierto? Y la velita tiene el fueguito. Y de un momento a otro se apaga. Y queda el solo humo. Se está apagando. Pero dice que el Señor. ¿Qué hace? No apaga eso. Él mantiene esa esperanza viva. En un sentido de salvar. La vida del ser humano. De la misma manera nosotros. Siempre debemos tratar de mirar. ¿Qué es lo que pudiera salvar una relación? ¿Sabe qué puede salvar una relación? Literalmente. El evangelio. Que usted pueda predicarle el evangelio. A una pareja. Y que lo entiendan. Y eso va a hacer que ellos. Al rendirse a Dios. Puedan ser moldeados. En su carácter. Y puedan. Reunirse de nuevo. En una buena relación. En eso. Debemos ser. Sabios. También. En ese punto. Cuando veamos ese tipo de situaciones. Poder apoyar. En esa parte. De predicar el evangelio. Ahora. Si ya están definitivamente. Cerrados. Trancados. Ah bueno. Eso ya. Es otro punto. Aparte. Hay algo ahí. Y yo quisiera hacer como el ejemplo. Precisamente porque. Resulta que para Dios. Vale más la vida. De hecho. Dice que es más la vida. Que el vestido. Y etc. Pero. Pensemos en esto. Vi una vez un programa. Un tipo. Está en la selva. Se cae un árbol. Y le cae el árbol. En la pierna. Está solo. Tiene una macheta. En la cintura. Lleva un día ahí. Tratando de forcejear el árbol. Definitivamente. No puede. ¿Qué debiera hacer? Cortarse la pierna. Porque si no se corta la pierna. Así va. Primero. Se le van a gangrenar. Pueden venir fieras. Animales. Etcétera. O se puede morir ahí. Y entonces. Aunque le duela cortarse la pierna. Es mejor. Que se corte la pierna. Y no que se muera completo. El divorcio. Es una amputación. De hecho. El término griego. De divorcio. No de hebreo. Porque vivimos en hebreo. En el griego. Es amputar. Hay relaciones. Definitivamente. Usted. Se amputa eso. O se pudre. Total. Se afecta total. Porque es más el daño que hace una pareja. Dispareja. ¿Por qué hacen más daño? Porque es que hay unos niños que están ahí viendo. Hay unos niños que están ahí observando. Creciendo. Aprendiendo. Y después el mal va a ser peor. Se va a prolongar el mal. Entonces. A veces es mejor. Este remedio. ¿Cierto? Amputar ese asunto. Porque debe prevalecer la vida. Ahora. ¿Qué tal? Si es un evangélico el que quedó debajo del árbol. Y sabe harta Biblia. Y entonces él dice. No, pero es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues muera hacia ahí. Entonces. Porque su cuerpo esté progresito. Y entonces. Perdóname. Dice que es mejor cortarse un brazo. Y irse al cielo. Y no irse completico. Y sabe que muchos están. Es preferible que corten ese asunto. Y no. Estén viviendo un infierno más bien. En su hogar y en su casa. Sea imparcial. Entonces otro punto. Recuerde que estamos viendo el papel de la comunidad. Frente a esos casos. ¿Cierto? Entonces. Ser imparcial. Implica no tomar partido. En contra o a favor de alguna de las partes. Porque a veces pasa eso. Que la persona que está allá queriendo ayudar. Dice. No. Que vivan los hombres. Y la otra dice. Que vivan las mujeres. Y entonces se armó un partido feminista. Y machista. Y ninguno de los anteriores ayudó. Uno necesita ser imparcial al respecto. Eso implica ser paciente. Ser comprensivo. Eso implica tener medidas de juicio correctas. Recuerden que Dios a nosotros. Los creyentes nos manda a hacer juicio. Nosotros debemos saber juzgar. Pero de una manera adecuada. Entonces miren lo que dice 1 Corintios 4.5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. O sea. ¿Sí podemos juzgar? Sí. Pero no antes de tiempo. O sea. Todo hay un tiempo para todo. Dice. Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y manifestará. ¿Qué? Las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren que cuando hay una relación. Ustedes están viendo el hecho. Y entonces la mayoría de creyentes ¿qué hacen? Juzgan los hechos. ¿Pero qué no pueden juzgar un creyente? Las intenciones. Esas las juzga ¿quién? Dios. La palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones. Intenciones. Y afectan la conciencia del otro. Entonces el otro se va a sentir en su conciencia acusado o defendido. Punto. Y cada uno tiene su propia intención. Como lo vimos de pronto. ¿Cierto? Que algunos de ellos ¿qué hacían? Le hacían la vida imposible a ella para que fuera ella la que pecara. Para luego decir. Ella fue la que me dejó abandonado. Aunque el acto se viera como que ella fue la que lo abandonó a él. En la intención él fue el culpable. No ella. Entonces mire que en muchos casos nosotros no tenemos un panorama completo de la intención de una pareja de divorciarse. Porque él puede estar pensando en una cosa y él puede estar pensando en otra. Entonces la Biblia dice que no juzguemos antes de tiempo esas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque es que uno no sabe si esa mujer ha aguantado 40 años de maltratos. Calladita la boca. Uno no sabe si el tipo ha aguantado 40 años de situaciones también con la señora calladita la boca. Eso no lo sabemos nosotros. ¿Nosotros qué debemos juzgar como creyentes? Las acciones. La forma en que se están llevando las cosas. Eso sí debemos juzgarlo. Pero no debemos jamás juzgar las intenciones. El por qué lo están haciendo. Porque entonces ahí sí ya entramos a juzgar de una manera inadecuada. Nos estamos tomando el lugar de Dios. Y ahí sí ya pecamos. Y pecamos nosotros queriendo ayudar. ¿Por qué? Porque es que mire que la Biblia dice no sea que tú también siendo tentado caigas. Conozco casos que vinieron y oiga es que ustedes mire que están divorciando menos cuantos pecadores, mundos, morales. Y al mes, dos meses la mujer salió y se fue y el que quedó inmundo y moral fue el otro también. Porque ahí sí como decía alguien, pilas porque esta lengua nos castiga. Como decían las abuelas, no digas que no eras de esta agua. Hombre, alguien toma más agua que el otro. En ese sentido debemos ser sabios, ser imparciales. ¿En qué? En que yo no me involucro emocionalmente en la situación. Más bien estoy mirando, bueno, y ustedes por qué creen que deben divorciarse o por qué no. Y qué soluciones, qué han buscado, qué ayudas. Porque uno a veces se da cuenta que muchas de esas parejas viven mal porque les han enseñado mal. Hombre, yo conocí un caso. El consejo del pastor fue no tengan sexo hasta que no se casen legalmente. Y entonces llevaban un año sin tener relaciones sexuales una pareja que ya tenían tres hijos, adultos. Un año sin tener relaciones sexuales. Porque el pastor les dijo que hasta que no tuvieran un peas web, papel, firmado con un esfero, que se va a diluir aquí en esta tierra, pues no podían tener sexo. Y vimos que la relación depende de qué, del compromiso, no del papel. Porque el papel aguanta todo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el señor con tanto aguante y aguante, pues un día iba pasando y las lucecitas ofrecentes que decían aquí sexo barato. Pues ahí cayó el señor. Y ahí sí se dañó el matrimonio. Porque el pastor quiere, santo, santísimo, perdónenme, santo, santísimo, estamos en la carne. La Biblia dice que nuestra incontinencia nos puede tentar. Dice, para que no os tiente Satanás, por causa de vuestra incontinencia. Entonces lo que estaba realmente mandándolo era a tentar, en vez de ayudarlo. Mire que esa imparcialidad implica ser justo, ser correcto, ser adecuado, saber encajar, como dice la Biblia, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora hay cosas que no se van a solucionar con lo espiritual. Lo que nos pasó allí con la señora allá en la otra congregación. Ay, pastor, ore por mí, que es que mi hijo es muy rebelde. ¿Y cuántos años tiene? No, tiene 35. ¿Y con quién vive? Pues conmigo. Mi hijita. ¿Y ella tiene mujer? Sí, tiene mujer y tiene dos hijos. Ajá. ¿Dónde debiera vivir el baimarón? ¿Y con quién? ¿Y usted qué hace? Cuidando los calzones a su hijo todavía. Y le decía, ¿será que mi oración va a hacer que él deje de ser rebelde? ¿Usted cree que si yo oro va a dejar de ser rebelde? Así, si oro con fe. La vaina no funciona así. Mi hijita. Empáquenle las maletas. Vaya, sea responsable con su hogar. Y... ¡Chao! ¿Qué nos pasa? ¿Todos lo arreglamos cuando nací de ayuno? No, la Biblia es que que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. De la misma manera, lo natural a lo natural. Debiéramos sentido común. ¿Y usted qué ha hecho para arreglar su matrimonio? Orar y ayunar. Entonces, ella como me la pasa en la iglesia, el tipo tiene tiempo para mirar televisión, para mirar pornografía, para ir a visitar. Oiga, más bien dedíquese a su casa. Más bien aproveche y salga con su marido. Vaya, cómase un helado en vez de estar un mediodía lambiendo ladrillos en una congregación. Vaya y... Atiéndalo, disfrute de él. Y eso es espiritual porque está basándose en el sentido común que Dios también ordenó. Oiga, ¿y ya habló con él? No, yo he hablado con Dios. Pues, mija, deja de hablar con Dios y empiece a hablar con su marido. Empiece a hablar con él porque con el problema es... Con él, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mija. Vaya, hable con Dios de sus cosas personales, pero hable con su marido de los problemas que tienen ahí y solucionenlo. Arreglenlo. Eso es ser imparcial a la hora de aconsejar, de hablar. Y eso es lógica. Porque para eso Dios nos dio cerebrito. Hebreos 13.4 Porque una de las cosas que más afecta al cristianismo sabe que es nuestra tendencia prejuiciosa y religiosa. Y entonces mire lo que dice este texto. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quién es el que los va a juzgar? Y entonces ¿por qué a veces nosotros somos los que los juzgamos? Claro. Precisamente porque no nos han enseñado. Miren lo importante entonces, y es nuestra labor como pastor, es que instruir a las personas. Precisamente ¿para qué? Para que sepan hacer las cosas de una manera adecuada, correcta. Porque a veces, inclusive congregaciones enteras todas metidas en el problema familiar de los otros y ninguno ayuda. Es gravísimo. Gravísimo. Miren Romanos 14, 4 al 13. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor estar en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y otro juzga iguales todos los días. ¿Qué quiere decir? Es decir, que el uno piensa de una manera y el otro piensa de otra manera. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, si yo veo a una persona que está plenamente convencida en su propia mente de que se quiere divorciar. Entonces, ese es su asunto. Y el otro está plenamente convencido de que no quiere estar plenamente convencido en su propia mente. Dice, el que hace caso al día lo hace para el Señor. Y el que no, también lo está haciendo para el Señor. Para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y le da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, de la misma manera, si una relación vive para el Señor, pues vivió. Y si se murió esa relación, pues también se murió para el Señor. Entonces, mire que no es nuestro asunto, ¿cierto? Dice, así puede ser que vivamos o que muramos del Señor somos. O sea, tanto el divorciado como el que no se divorció, son del Señor. ¿Cómo debemos verlos? Del Señor. No es que, ahora como divorció, usted ve al diablo y el otro es de Dios. Y entonces, sí, es claro ese punto. Porque Cristo, para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que vive. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, quiere decir que allá nos vamos a ir a presentar. Si yo me estoy metiendo en la vida del otro, yo voy a ir a tener que presentarme por la mía, no por la del otro, ¿cierto? Porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Entonces, finalmente, ¿quién le va a dar cuentas a Dios? Allá ellos con su problema y yo con los míos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o vocación de caer al hermano. ¿Sabe qué? A veces esto maltratado lo que hace es que la gente más bien, en vez de acercarse al Señor, en medio de esos procesos tan difíciles y duros, se alejen peor. Y así es peor el asunto. Bueno, segundo punto, ¿cómo superar un divorcio? Ya estamos hablando de una pareja que acabó de divorciarse, por ejemplo. Ya se divorció. Ya miramos que el divorcio, en principio, es la consecuencia de una decisión inicial malintencionada o equivocada que produce relaciones conflictivas. Llegar a su culminación es haber perdido la batalla en los procesos de restauración, si se han aplicado, ¿cierto? Entonces se requieren acciones concretas. Algunas recomendaciones. Primero, enfrente con sabiduría. Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Oiga, nada más parecido a un divorcio que una guerra, ¿sabes? Se vuelve una guerra, literal. Y entonces aquí dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. En medio de esa guerra se vuelve el problema es que los hijos para usted, los hijos para mí, la plata para usted, la casa para mí, el carro, es que mi familia dice y es que la familia de él dice. ¿Cómo se afirman esos pensamientos? Porque ¿qué pasa cuando una persona entra en un proceso de divorcio? Se sabe que sus pensamientos empiezan a ir en todas las direcciones. Piensa una cosa, mañana piensa la otra. ¿Qué necesita una persona que está pasando un proceso de esos? Afirmar sus pensamientos. Saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere. Y en eso necesita, primero, pues buscar consejos. En un sentido, esclarecer sus conceptos. Porque una de las cosas, y más dentro del ámbito evangélico, que afecta la relación, ¿sabe qué es? Como el creyente también desconoce eso, entonces, como que siente que le está fallando a Dios, como que siente que le está fallando a la iglesia, como que siente que también le está fallando a sus hijos, a su relación. Y entonces se vuelve un cúmulo de problemas, pero si él tiene claridad sobre estos asuntos, va a poder como afirmarse en la decisión que está tomando. Y si tiene que tomarla, pues la tomó y ya, pero tiene que saber qué es lo que está haciendo. Recuerde que en ese sentido de enfrentar con sabiduría, usted no está buscando la aprobación o desaprobación, sino, ¿qué? El acompañamiento. Alguien me llegó una vez en una situación y a darme bibliasolín. Entonces me salió con un texto de la Biblia y yo le dije, ¿sabe qué? Si fuera por la Biblia, yo le volteo a hacer la Biblia y usted sale aquí y peor. Entonces hagamos una cosa, más bien ore por mí y si yo estoy equivocado, créanme que Dios va a actuar. Le doy permiso de que ore y estoy equivocado, pues que Dios me abra el entendimiento. Me gustaría que respete mi decisión, pero sí ore por mí, gracias. Y le recibo una oración, pero no venga a dar Biblia a ser limpio, porque no le estoy pidiendo permiso. A veces es más fácil en estos procesos quien nos escuche, sin juzgarnos. Y si de pronto dice algo, que lo diga sabiamente, que más bien nos haga pensar, ¿cierto? Gente que sea sabia en ese sentido, pues nos vamos a la vieja chismosa al barrio, pero la vieja chismosa al barrio nos va a decir, no, yo también, y le puse la plancha desgraciada en la cabeza y así me lo quité encima. Entonces, no, no, porque ahí sí nos metemos en lío, ¿cierto? No vamos a buscar buenos consejeros. Bueno, no vamos a buscar buenos consejeros, sí, claro. Segundo, enfrente justamente. ¿Qué es justamente? Mire, cuando la persona está viviendo ese proceso de divorcio es importante que sea justo con lo que está pasando. Porque a veces, ¿qué sucede? Empieza a hacer lista todo lo que no hice y debía hacer. Ya eso es injusto, porque, perdónenme, ¿puede volver el tiempo y arreglarlo? No puede volver el tiempo y arreglarlo. Entonces, sea justo con el momento. Ya, se acabó, ya no pudo hacer más. Final, final, no, listo. Pero, sea justo en qué sentido. Dele al otro lo que le corresponde. Porque a veces, la mujer ha sido la víctima, pero cuando está en el proceso de divorcio, ella es la que siente que fue la mala del paseo. No, perdónenme, si el otro fue el que la embarró, si el otro fue el que le trajo 10 vías, si el otro fue el que le prendió el SIDA. Perdónenme, pero el culpable es el otro, no usted. Porque a veces eso lo que hace es poner una carga innecesaria en el proceso de divorcio como tal. Entonces, no revuelque, pues, cosas del pasado ya que no puede solucionarlas. Situése en el presente y planéelo por venir con optimismo. Siguiente. No manipule. En medio de esos procesos de divorcio, se da mucho. Es que yo me voy a quedar con los hijos, y es que no sé cuántas, y va a tener que pagarme, y va a tener que mandarme la cuota, y no sé cuántas. Y entonces, porque a veces lo que quiere es más bien amarrar a la otra persona y no dejarla ir. Pero sabe que hay momentos en que es mejor dejarla ir. ¿Se imagina si Dios hubiera amarrado al hombre al Edén? Y le hubiera dicho, no, quédate en el Edén. ¿Sabe qué hace el ser humano con el Edén? Se lo tira. ¿Ustedes saben qué tuvo que hacer Dios? Sacarlos, papito. Despacharlos. Entonces, no manipule. Eso implica no involucrar a otros, no meter a otros en la mitad. Es que mire, por sus hijos. Hágalo por sus hijos. Perdónenme, los hijos un día van a sacar el rabo, salen y se van y ustedes quedan igual. Los hijos no deben unir la relación. Hágalo por su casa, mire. Pior, la casa un día tembló y se acabó, y ustedes volvieron y quedaron igual. Hebreos 12.15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Porque en medio de estos procesos de divorcio hay amargura, claro. Hay dolor, hay tristeza, hay un montón de cosas. Pero a veces se usa esa amargura para envenenar a los hijos contra el papá o contra la mamá, para envenenar las familias entre sí. A veces hasta tienen buenas relaciones de familia y ahí se pone todo en contra y acaban un montón de cosas que están descontaminando. No, traten sus asuntos personales con sabiduría, sin manipular. Siguiente. Haga ajustes sabiamente. Es importante no apresurarse a romper, sacar, trasladar, cambiar hábitos cotidianos de manera abrupta. Porque, ¿qué sucede? No, me voy a ir para el otro lado del planeta, voy a dejar, me voy a llevar a los niños, me van a... Y entonces a veces la gente se vuelve loca en un momento de esos y le pasa algo, rompe amistades, rompe un montón de relaciones, un montón de cosas. Y cuando se da cuenta, está sin piso. Porque toda su vida se fue ahí. Usted no tiene que acabar con el resto de su vida, va a acabar con una relación, pero no va a acabar con el resto de su vida. El resto de su vida sigue, su trabajo sigue, su estudio sigue, sus situaciones siguen. No acabe todo. Ahora que le traen recuerdos de los cuadros, ah bueno, quite los cuadros, bueno, no importa, pero no acabe con los muebles que me compró él y con la estufa que me compró él, con la nevera. Y entonces usted cuando mire, y tú me la casa también porque también se la compró él. Y se queda sin piso para vivir. Miren lo que dice Proverbios 25, 27 al 28. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Entonces, ¿sabe que mucha gente no actúa sabiamente y sabe por qué? Por orgullo. Ya no quiero ponerme ni un chiro de los que usted me compró y rompió toda la ropa y usted dice, ¿ahora con qué va a decir? Ni idea, vaya a buscar. Y es más el orgullo. Actúan mal. Y entonces dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Se desenfrena, se desordena. No, en ese momento usted necesita tener control de la situación y si no la situación lo va a controlar a usted. Siguiente. De ese tiempo para retomar su cotidianidad. Claro, las cosas cambian. Claro, usted está acostumbrado a dormir con alguien al lado. Aunque sea tiene con quién pelear, ya no tiene con quién pelear. Bueno, entonces mire a ver cómo va a ir adaptando ese asunto. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que están en medio de un divorcio se encuentran vulnerables, tanto mental como en su voluntad, como en sus emociones. Y ponen en riesgo su cordura personal. Entonces es bueno retomar su cotidianidad con paciencia, no se afane. ¿Sabe qué? Hay personas que dicen, ah bueno, con un clavo me saco otro clavo. Y entonces acabaron esta y de una vez arrancaron otra relación. Y de error. Porque vuelven y cometen el mismo error porque no tienen bases y se meten en líos. Eso también implica que hay gente que se obliga a cosas. Yo he visto casos en los que cuando la señora se divorciaron, que nunca se vestía bonita, ahora se pone la señora en minifaldas, ahora se va a ir de rumba, ahora se mandó para el otro extremo porque antes estaba reprimida y le pasó lo del perrito más raro. Lo soltaron y salió como disparado hasta para vender. No. Pues muchas de esas personas que viven un proceso de divorcio y terminan ese proceso, se pegan una desenfrenada en ese sentido. A veces se obligan a hacer cosas que no necesitan hacer. Se crean obligaciones. Por ejemplo, hay algo que pasa mucho en este caso. La gente empieza a darle explicaciones a todo el mundo por qué se le acabó su relación y a contarle a todo el mundo. Oiga, busque uno o dos consejeros, el resto no necesitan saber. Y sale todo el mundo untado y todo el mundo tiene que hablar y todo el mundo tiene que decir y ahí sí, como leíamos el texto, se derramarán tus aguas por las plazas. Hombre, ustedes no tienen por qué regar su vida por doquier para que todo el mundo sienta lástima o la abraza y pobrecita usted o pobrecito usted porque lo dejaron. No, más bien siéntase tranquilo de que acabó con algo que le estaba haciendo daño y que es un tiempo para mejorar, para arreglar, para corregir las cosas. Filipenses 4, 6 a 7 dice Que por nada estéis afanosos. Oiga, hay un buen tiempo para orar, ¿cierto? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con súplica, con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que si hay algo que va a fortalecer en medio de una situación es poder uno hablar con Dios del asunto y poder ser claro con lo que sí quiero y con lo que no quiero en ese momento. Bueno, vamos a mirar entonces el último punto y es cómo evitar caer en un divorcio. Porque ya vimos cómo superar un divorcio en un sentido. Puntos muy sencillos, pero creo que con esos puntos se puede sobrellevar. ¿Cómo evitar caer en un divorcio? Entonces ya estamos viendo aquí es que una pareja que todavía están unidos pero de pronto están contemplando que sí o que no, ¿cómo pudiéramos ayudarlos a que no se acabe de eso, cierto? Lo primero, regrese a las bases. ¿Se acuerdan que miramos en el primer tema la base? Estaba mirando, o que había un video con mi esposita. O sea, decía, el secreto es el por qué. Se llama así y es un libro. Y nota que si usted sabe el por qué de algo, usted ya sabe el para qué, el cómo y el cuándo. Pero usted necesita saber por qué. O sea, ¿por qué va a comer? Ah, pues porque tengo hambre. ¿Y cuándo va a comer? Ah, pues, cierto. Pero usted necesita saber el por qué, porque no va a comer porque sí. Tiene que tener una razón. Tiene hambre. De la misma manera, este volver a la base es el por qué de su relación. Entonces, ¿qué debiera hacer una pareja que ya llevan 20 años de conflictos? Sentarse y mirar cuál fue la base de su relación y corregir esa base. O sea, si la base de su relación fue que se vieron en una fiesta, bailaron encima de una mesa, y se enamoraron a primera vista, y se acostaron y quedó embarazada, y se fueron a vivir. Pues, obviamente, esa no fue una base buena para la relación, porque ni se conocieron. Un par de extraños viviendo bajo una misma casa por causa de un niño que nacía. ¿Qué necesitan? ¿Sentar de nuevo qué? Las bases. Entonces, mire que a veces uno llega y construye una casa, pero no le puso bases. ¿Qué hace la gente cuando tienen esas cajas así? Ya no se ponen a tumbar los muros. Créanme que la mayoría de ellos dicen, ay, bueno, tumbemos los muros. ¿Qué hace? Rompa el pedazo en chape y hagámosle bases a esta cosa y hagámosle una regata a la pared y pongamos la columna y construye. O sea, el asunto no es desbarate en todo, porque pudiera ser, pero no es la forma correcta. Entonces, ¿qué deben hacer? Ponerle las bases, sencillo. Entonces, bueno, vamos a reenamorarnos, vamos a re-evaluar nuestra relación. Eso es poner las bases. Mateo 7, 24 al 27. A esas bases yo me refiero, ¿con qué? Los criterios. Mire que si nosotros lo vemos desde una perspectiva bíblica, ya ellos no van a edificar su relación, porque ya la edificaron, ¿cómo? Mal. ¿Qué deben hacer? Ahí les aconsejo, léanse de Nehemiah. Re-edificar. Mire que Dios es tan bueno, que Dios dice, bueno, ya edificaron esa vaina mal. Listo. Pero se puede re-edificar. O sea, se puede hacer de otra manera. Todavía hay esperanza de que hayan muros levantados, de que hayan cosas levantadas. Siguiente. Busque entre los escombros. Estamos viendo cómo evitar caer en un divorcio. Entonces, estamos viendo una relación. Entonces, pueden re-edificar la relación. Sí. Saben que cuando ocurren terremotos siempre quedan cosas vivas y cosas muertas bajo los escombros. Usted debe determinar qué vale la pena y qué no vale la pena rescatar. Porque si usted está en un momento en que la relación está tensa, está a punto de estallar la cosa, de reventarse el asunto, busque qué cosas hay vivas todavía. Entonces, así como la propaganda de las galletas ducales, ¿no? Es que yo lo odio. Y entonces usted come una galleta ducales y dice, no, pero es que tiene unos ojos bonitos. Entonces se come otra galleta y entonces dice, no, pero es que ha sido buena esposa. O buen esposo. Y se come la otra y dice, no, pero vale la pena luchar por esto. Sí. Intentarlo. Pues mire qué cosas hay rescatables de la relación. Porque esas cosas positivas, esas cosas que están ahí, pueden superar lo negativo. Ahora, obviamente, recuerde que la relación no depende sólo de usted. Recuerde que si el otro no quiere, pues usted puede desgañitar ahí tratando de mejorar todo lo lindo. Pero se requiere de parte y parte. Entonces estoy hablando de una relación en la que se van a poner de acuerdo a tratar de buscar una solución antes de tomar la decisión de un divorcio. Darse el tiempo de mirar si pueden mejorar la relación, de arreglar la relación. Ese es el primer consejo de un pastor. Bueno, listo, antes de tomar la decisión vamos a tomarnos un tiempo y vamos a tener tiempos aparte, tiempos en pareja para dialogar. Vamos a ponerles tareas. ¿Para qué? Para que la pareja revise qué sí, qué puede y si se logra salvar. Eso es no apagar el pabilo que humea. ¿Sí? Es tratar de mantener eso ahí encendido como pueda, ¿cierto? Obviamente se necesita que los dos quieren, pero ellos son los que tienen que determinar eso. También, esa es una parte importante. Se puede trabajar con la persona que quiere para que ayude al otro, porque obviamente en esas relaciones son bastante difíciles a veces ciertas situaciones. Pero el que quiere puede ayudar al que no quiere. Ecclesiastes 9.4 Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Si su relación es un perrito, chihuahua, pero está vivo, no importa. Pero si ya es un león muerto, ya es una vaina grande y ya está muerta a cosas, pues ya no trate de resucitar al león muerto. Tampoco mate al perro vivo, porque ambas cosas serían injustas. Claro, ¿cierto? Siguiente. Sea sincero consigo mismo. Usted tiene que tener conciencia hasta qué punto puede o no trabajar en su relación. Necesita hacer una evaluación, porque una relación tiene varios puntos. Imagínense aquí un jarrón y se quiebra. Ese es un punto. Pero ahora imagínense que el jarrón se rompe en pedazos. Ese es otro punto. Pero ahora imagínense polvito. ¿En qué estado está su relación? Puede estar en un momento de ruptura. Ahora, esto se puede arreglar más fácil, ¿cierto? O puede estar en un momento de quiebre y esto se puede también arreglar. Con más paciencia, con más tiempo, sí. Pero esto sí, definitivamente, el único que toma el polvo y lo convierte en algo es Dios. Eso ya sería un milagro. De resto, no tiene solución. Entonces, usted necesita ser sincero consigo mismo en qué punto está su relación. Si está en un punto de, perdón, en un punto de quiebre, de ruptura, o ya está hecho polvo, ya está hecho anicos. Y ya no se puede hacer absolutamente nada. Proverbios 11.23, miren lo que dice. El deseo de los justos es solamente el bien. Entonces, aquí vemos a un creyente y el creyente dice, yo quiero el bien para mi relación, para mi matrimonio. Más la esperanza de los impíos es el enojo. Y entonces tiene al otro que no quiere definitivamente. Yo no sé si es que la gente le da miedo, le da pena, el orgullo le aguanta. Pero uno muchas veces le dice a la gente, bueno, ¿por qué no va a un psicólogo? Tómense en una reunión de parejas, que les tracen un plan de trabajo. La mayoría de la gente le da pereza hacer eso. Pero si lo hicieran, si se sentaran con lápiz y papel a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a organizar esto, vamos a organizar eso. Su relación mejoraría bastante, ¿sí? Yo les he mostrado a ustedes mi carta que tengo siempre en mi Biblia, mi carta de trabajo personal, ¿sí? Con respecto a mi esposa. Yo siempre la tengo ahí. Y es las cosas que para nosotros fueron conflicto en el inicio de nuestra relación. Yo escribí eso y dije, bueno, voy a trabajar en eso. Y aquí me la cargo para recordarme de vez en cuando en qué sí estoy y en qué no estoy funcionando. Pero este es mi plan de trabajo. Y por eso he podido mejorar mi carácter y mejorar mi relación. Porque tengo un plan de trabajo al respecto. Pero si no lo tengo, pues no hago nada. Y entonces, una de las cosas que empeoran las relaciones, ¿sabe cómo se llama? No hacer nada. Prolongar, no dejemos así. Y dejemos así es que el asunto ahí es creciendo y creciendo. Y resulta que las cosas no hay que dejarlas así porque se pudre, se dañan, se empeoran. Tome una puerta y no la pinte nunca. Llega el día que con la lluvia y el sol, la lluvia y el sol, se va a podrir. Entonces la mayoría de la gente no hacen un plan de trabajo, un plan de acción. Mire que para redificar, como vemos en Nehemiah, ¿qué llevó Nehemiah? Un plan de trabajo. Sabía lo que estaba haciendo. Pero los que no saben lo que están haciendo, pues no están haciendo nada. Mire lo que dice Jueces 18.9. Este texto me gustó. Levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región. O sea, hicieron un examen del asunto. Y hemos visto que es muy buena. Están pensando en ir a la tierra prometida. Y vosotros no haréis nada, pregunta. O sea, él dice, ya miramos y nos dimos cuenta que sí tiene salida, tiene solución, está bueno el sitio. De la misma manera, las personas que están viviendo en medio de una situación de estas, dicen, bueno, sí, ya vimos que como que sí hay solución, pero no haremos nada. Le está preguntando, sí debemos hacer algo. Dice, no seáis perezosos en poneros en marcha. Me impactó ese texto por eso. Por eso yo digo que orar y ayunar no soluciona nada, porque eso es no hacer nada. Hacer algo es decir, bueno, venga, vamos a solucionar este asunto. Es que usted todos los días llegue a las 3 de la mañana, perdóneme, o llega a las 8 de la noche, vaya buscando hotel para donde ir a vivir. Y punto. Y empiecen a hacer algo concreto, real. Normatice, organice. ¿Sabe que la mayoría de parejas están mal por una sencilla causa? Pereza. Y eso dice ahí. Por pereza no iban a ir a la tierra prometida, imagínense. Tenían la bendición allá, pero hay que pereza ir a recogerla. Usted en su matrimonio tiene una relación de bendición, y muchos no la están disfrutando por negligencia, por pereza, por desorden. Porque, ¿sabe algo? Alguien decía que lo que no está escrito no existe. Porque a veces no se ponen cosas claras. Las cosas enormes. Porque la Biblia, ¿sabe qué? Nos llama a nosotros, sobre todo como creyentes, a ser buenos administradores. Y no está hablando de manejar bien la plata de la iglesia. No está a administrar bien nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestra conducta, nuestras cosas. Yo llego a mi casa y todos los días lo que llego de primeras es aprender el televisor y si tengo una mala relación con mi pareja. Perdóneme, yo llego dos horas, tres horas perdidas en un televisor en vez de dos horas, tres horas invertidas en dialogar con mi esposa que sí ha estado todo el día sola y esperándome. Y llego yo y sigo igual de sola porque yo estoy viendo televisión. Y ella sola y yo solo y los dos solos. Esas son herramientas que están ahí. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez? Y decía el pastor David Romachia que hay parejas que adornan su ignorancia. Van a una librería cristiana y aquí está el afiche de promoción. Libro, cómo mejorar su relación matrimonial. Ya hay tan bonito que se ve ese libro. Compremos un pocillo que diga Jesús. Y entonces se llevan los pocillos que dicen a Jesús para la casa y llevémonos el CD de Marco Witt. Y entonces allá escuchan el CD de Marco Witt mientras pelean, mientras discuten y se tiran los pocillos evangélicos en la cabeza. En vez de haberse llevado un libro para leer cómo mejorar su relación matrimonial. Y entonces los cristianos tenemos lindos afiches cristianos, lindos música cristiana, lindos pocillos cristianos, lindos llaveros cristianos, lindos pescaditos en los carros y unas relaciones pésimas. Y unas vidas matrimoniales y de familia pésimas. Porque en vez de leer estamos dedicados a tan lindo para que todo el mundo llegue y diga, ay tan lindos ustedes son cristianos porque tienen el pocillo cristiano. Pero no se les nota por ningún lado los pocillos todos desportillados de los totazos que se han dado. Y por último entonces, no subestime los pequeños ajustes. ¿Sabe que cuando una pareja está en ese proceso en que están pensando, será que sí, será que no, y van a arreglar su relación? A veces se piensa solo en lo grande. O sea, arreglemos solo lo grande. ¿Qué sería lo grande? Entonces, digamos que yo discuto con ella hoy sobre una cosa. Pero esa discusión lleva 20 años. Pero yo quiero arreglar el problema hoy. Para tenerla contenta hoy. Eso sería arreglar el problema grande. O sea, ahorita que es el que nos incomoda. Pero yo debiera tratar de arreglar el problema que vino de raíz. Requiere otro tipo de soluciones y de salidas. Entonces, mire, aquí hay un ladrillo. Aquí hay un microbio. Y aquí hay un paisano. ¿Qué puede ser más peligroso para ese paisano? ¿Un ladrillazo en la cabeza o un microbio dentro del cuerpo? Oiga, puede ser más mortal el microbio dentro del cuerpo que el ladrillazo en la cabeza. Porque el ladrillazo de pronto le raja la cabeza y le echan disodina y le arreglan el asiento. La cabeza. Pero el microbio sí pudiera contaminar su vida y matarlo. La Biblia dice, allá en Cantares 2.15, un texto bastante trillado. Cazando las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Haga ajustes no solo de las cosas grandes. Haga ajustes de esas cosas que parecen sin importancia. Porque esas cosas que parecen sin importancia pueden llevar a un problema mayor. Concluyo. Esa es la conclusión, digamos, de todo el tema en general. Pero me pareció como anillo al dedo. Se llama Buscando lo imposible. La condena de buscar la pareja ideal. La voy a leer. ¿Por qué tengo que escoger a una sola persona como pareja si puedo tener lo bueno de dos o tres a la vez? Me preguntaba un paciente durante una sesión. Efectivamente no tienes por qué elegir solo una. Puedes tener tantos trozos de personas como desees. Y eso es lo que tendrás. Pequeños trozos de personas. ¿Qué buscas en realidad? Le contesté. Oiga, ¿cierto? Muchos solo tenemos trozos de personas. Lo cierto es que detrás de esa pregunta que me transmitía, se escondía una necesidad por encontrar la pareja perfecta. Que por definición era la que agrupaba las mejores cualidades sin atismo de defectos. Por supuesto. ¿Esto es en realidad? ¿Es viable? ¿Es productivo? ¿Es saludable orientar su vida hacia la búsqueda de un ser perfecto para que compense tus frustraciones o lo que no has logrado por ti mismo? La idea de que hay alguien ahí esperándote diseñado a la perfección por ti y para ti con quien no tienes que negociar ni frustrarte porque cumple todas tus expectativas satisfaciendo cada una de tus necesidades es irracional e insana. La creencia de la pareja perfecta hará que vivas relaciones en las que el otro tendrá que pensar y comportarse como tú esperas. Y si no lo haces, lo interpretarás como que no te quiere o que ya no es tan perfecto. Seguro que instuyes que con ese planteamiento más allá de los primeros meses de enamoramiento en los que los defectos del otro se minimizan, la posibilidad de sentirse constantemente frustrado y decepcionado es más que significativa. Y además el otro se muestra tal cual es. Y si cuando vas encontrando esos defectos circunstanciales y normales en todo el género humano, la interpretación que haces de ese hallazgo es, vaya, me equivoqué, esta no es mi pareja perfecta, la dejaré. Tiene que haber alguien mejor sin estos defectos. Lo más probable es que tengas que hacer la misma operación cada cierto tiempo con regularidad con cualquiera otra que escojas. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay alguien que puede ser mejor que otro en algún aspecto de su vida. Siempre todo depende de cuál sea el rasgo, comportamiento o cualidad que observes en ese momento. ¿Sabes lo que ocurre cuando quieres coger muchas cosas con las dos manos para asegurarte de tener todo lo que necesitas? ¿O lo importante? Sí, suele pasar que se te empiezan a caer unas cuantas cosas, o incluso todas, y tienes que empezar de nuevo a recogerlas. Escucha atentamente este relato oriental que se llama En Busca de la Mujer Perfecta. Quizás puedas obtener de él algún aprendizaje. Nas Rudin conversaba con un amigo. Entonces, ¿nunca pensaste en casarte? Le pregunta. Sí, pensé, respondió Nas Rudin. En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a Damasco y conocí a una mujer muy espiritual y linda, pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo. Continué viajando y fui a Isfahan y allí encontré a la mujer que conocía el reino de la materia y del espíritu, pero no era tan bonita. Entonces, resolví ir hasta el Cairo, donde cené en la casa de una moza bonita, religiosa y conocedora de la realidad material. Bueno, ¿y por qué no te casaste con ella? Preguntó. Ah, amigo, lamentablemente ella también quería un hombre perfecto. Este cuento ejemplifica muy bien esta búsqueda llena de ansiedad, insatisfacción permanente en la que puedes verte inmerso en algún momento de tu vida. Si vives constantemente con el esquema mental de, y si hubiera algo mejor, y existiera otra persona mejor para mí esperándome, eso no significa que tengas que conformarte con cualquier tipo de vínculo o que no tengas derecho a buscar a alguien con quien compartir tu vida que sea afín, atractivo o admirable. Por supuesto que sí, no hace falta irse al extremo contrario en el que, por miedo a no encontrar nada que se ajuste más a tus valores y preferencias, decides que no merece la pena ni salir al encuentro. La idealización de la pareja en una primera etapa es importante, ha de existir para que te sientas atraído, para enamorarte de alguien que has de idealizarlo primeramente, magnificar sus cualidades hasta que aquí es normal. Sin embargo, esta idealización tiene que concluir a medida que avanza y madura la relación, para que conozcas realmente a tus parejas con sus fortalezas y debilidades. Este relato señala más bien esa ansia patológica de querer siempre rizar el rizo, y hacer de la búsqueda a la perfección un fin en sí mismo. ¿Te imaginas el resultado global que generaría el hecho de que millones de individuos se esclavizaran a esta idea que asocia bienestar con perfección? Si esta creencia la extendemos al ámbito de las relaciones interpersonales en general, ¿crees que realmente es posible tener un amigo? Ir por el mundo, con imágenes idealizadas de cómo debieran ser los otros, es un paradigma vital, frustrante, rígido y pobre. Pues no te deja ver la verdadera esencia del otro, y te priva de tener relaciones auténticas e imperfectas. Si todos somos imperfectos, ¿qué narices hacemos buscando a gente perfecta? Me gustó este relato, ¿por qué? Porque cuando dos personas se unen, se unen dos personas con defectos y con virtudes, pero la gente que anda buscando la pareja perfecta, y creo que uno de los grandes errores del cristianismo, es que nos han metido en la visión de que tengo que orar para que Dios me muestre cuál es mi pareja, y entonces si esa fue la que Dios me mostró, esa es perfecta. Y entonces cuando entran a la relación, y empiezan a tener líos, ya usted ya empieza a dudar de que sí es perfecta. Ya dice, no, ya no es tan perfecta, porque ya no le gusta tanto, porque ya tuvieron la primera discusión, ya tuvieron el primer problema, y entonces entran con una idea equivocada de la relación, con una idea equivocada del matrimonio, y entonces cuando se entra con esa idea equivocada, usted se desencanta rápido, eso es así. Esa vez se lo pasaba en una miel y al otro día ya usted está desencantado, y diciendo, oiga, ¿será que la embarré? Y se le acaban las fuerzas para luchar porque tiene un ideal inadecuado e incorrecto. Ahora, ¿existe la pareja perfecta? ¿Qué será la pareja perfecta? Que yo sea la persona perfecta para la otra. Que yo pueda superar las debilidades del otro. Sepa soportarlas, sepa ayudarle al otro. En ese sentido no busco la persona perfecta, busco ser la persona perfecta para el otro. La que se ajuste, la que se amolde, la que logre empatar, fortalecer, ayudar, maximizar sus virtudes, ayudarle con sus debilidades. Y creo que esa es la base de toda la relación matrimonial, desde ese punto de vista. Y hay otro punto ahí, de esta conclusión de lo que acabo de leer, y es que muchas relaciones cuando inician, tienen una meta, cambiar al otro. Y entonces cuando usted quiere cambiar al otro, no lo está aceptando, no lo está amando. Y ahí ya tiene usted un lío. Porque entonces usted va a estar forzando al otro a hacer algo que usted quiere para usted, y está siendo egoísta, y está tratando de obligar al otro a hacer lo que él no quiere hacer, y no puede hacer. Entonces mire que en ese asunto muchas relaciones entran a tratar de forzar la relación a hacer un idilio, y eso no existe. Más bien yo debiera entrar a la relación pensando, ¿y qué va a cambiar de mí? ¿Qué ajustes voy a hacer yo en mí? No es la otra persona. Y si los dos entran en ese punto, en común acuerdo, y creo que por eso es importante tener la información antes de meterse en un matrimonio, eso va a ayudar a que la pareja tenga una relación firme. ¿Por qué? Porque se va a respetar el uno al otro. Se van a amar el uno al otro tal cual como son. Y eso es obviamente la idea. Concluyo ahí con ese punto, este tema del matrimonio, y el divorcio y lo que la Biblia dice al respecto. Entonces vamos a orar. Espero que haya sido de utilidad el tema para resolver al menos dudas, inquietudes acerca del tema, y pues que pueda ser una herramienta para ayudar obviamente en esos casos, en los momentos que se nos presenten, con un familiar, con un amigo, con alguna persona de la iglesia, podamos tener herramientas que podamos usar. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por... Gracias. 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 Gracias.